Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que es el entrenamiento de fuerza enisométrico. ¿En qué consiste el entrenamiento de fuerza enisométrico? Pues básicamente nosotros ejacemos una fuerza sobre algo, sobre una estructura, sobre una plataforma, sobre una superficie que no se mueve, que no se mueve, es decir, no hay movimiento articular, pero que no haya movimiento articular no significa que no haya movimiento fisiológico, es decir, claro que el músculo está contrayendo, por supuesto, no hay movimiento articular, la articulación no se mueve, pero el músculo, sí, los filamentos de actina y niosina están deslizándose unos sobre otros y las fibras musculares están contrayendo, por supuesto que hay movimiento fisiológico, aunque no haya movimiento articular. Este tipo de trabajo enisométrico podemos diferenciar uno a baja intensidad y otro a alta intensidad. A baja intensidad es aquel que no nos supone un esfuerzo y a alta intensidad es aquel que nos supone un esfuerzo importante, interesante. Claro, yo ahora vengo de entrenar, vengo de correr y estoy fatigado, mi pierna está fatigada, no tendría sentido hacer un entrenamiento a alta intensidad de fuerza, ¿por qué? Porque estoy fatigado y no voy a conseguir los resultados que quiero, no voy a conseguir el rendimiento que quiero, no voy a conseguir las adaptaciones fisiológicas que quiero tras un entrenamiento de fuerza alta intensidad. Tendría más sentido a una baja intensidad, pero hoy vamos a hablar no de la baja intensidad, que es muy interesante también, sino de la alta intensidad. Es decir, aquel entrenamiento que nos supone un gran esfuerzo, que es intenso y que incluso nos llega, por supuesto, debe haber fatiga, debemos llegar a la fatiga muscular. Bueno, es muy interesante, por ejemplo, si no contamos con maquinaria como esta, maquinaria Medex, que nos permite trabajar el músculo en todo el rango y hay una adaptación, la máquina adapta ese perfil de resistencia para adaptar la resistencia en función del rango de movimiento. Bueno, aquí como no hay movimiento articular, lo hacemos en isométrico y como es alta intensidad, queremos llegar a la fatiga. Por ejemplo, si queremos trabajar un trabajo, un movimiento en extensión de rodilla, en la prensa, por ejemplo, si nosotros nos colocamos, queremos trabajar alta intensidad en la pierna, en su función mecánica, biomecánica de extensión de rodilla, aunque no haya movimiento articular, si hay movimiento fisiológico, como hemos explicado, a nivel de la fibra muscular. Entonces, simplemente nos colocamos, nos aseguramos de que, bueno, que el bútero está apoyado, que el saco no se levanta, está aún apoyado, desde aquí, cogemos un rango. Colocamos un peso que nosotros sabemos que nos va a llevar a la fatiga en aproximadamente dos minutos. Bien, y a partir de aquí colocamos un rango. ¿Qué rango coloco? A ver, cuanta más flexión de rodilla haya, en principio, dependiendo de la máquina, en principio, más nos va a costar realizar la fuerza. Y conforme supero los 90 grados, dependiendo de la máquina, insisto, pero en esta en concreto, pues yo le quería un rango un poco más de 90 grados, un poco menos de flexión de rodilla, 90 grados, aquí aproximadamente 100. Es un rango en donde ni mi rodilla ni mi articular no molesta, pero me permite un trabajo importante. Yo aquí ya estoy notando, ya estoy empezando a notar que el músculo está contrayendo, incluso ya me supongo un esfuerzo, me aseguro de que el bútero está bien, el saco está bien, no molesta, por supuesto, mucho cuidado con la extensión aquí, apoyo talón, incluso notaréis que conforme la musculatura de los extensores de rodilla se fatigan, también empiezan a fatigarse, yo también ya estoy empezando a notar, incluso los extensores de cadera, aquí un punto en glúteo, en isquios, incluso hasta en gemelo, claro, yo ya estoy empezando a fatigar, claro, ya está empezando la pierna, ya está empezando a temblar, claro, vengo fatigado, vengo ya, mi musculatura ya está fatigada, vengo fatigado de la calle, vengo fatigado de correr, ya me cuesta, me cuesta, pero yo aquí aguantaría hasta, ya estoy empezando a temblar, aquí habría que aguantar, habría que aguantar, insisto, aquí, mi musculatura me quema, por ejemplo, acabo de hacer un entrenamiento fuerte de carrera, mi musculatura ya con poco peso, relativamente poco peso que he colocado, con poca resistencia ya me quema la musculatura, pero habría que aguantar ahí, insisto, ese tiempo que nos permita llegar, que haya que sufrir, incluso aquí ya, pues mira, mi respiración ya está, mis pulsaciones han subido, a pesar de que, como vengo fatigado de la calle, pues mi respiración y mis pulsaciones ya han subido, pero aquí habría que aguantar ese tiempo que nos permita llegar a la fatiga, es decir, que el músculo del sistema nervioso va reclutando, va reclutando fibras musculares, va reclutando hasta reclutar básicamente, prácticamente el 100%, habría que sufrir, habría que aguantar, es un entrenamiento agónico, es un entrenamiento muy intenso, pero que nos permite, por un lado, seguridad, fundamentalmente a nivel articular, si cogemos bien la posición y realizar muy bien el ejercicio. Se podría hacer, ya no solo en la extensión de rodillas, se podría hacer en la abducción de cadera, extensión de columna, la flexión plantar, en todo, a nivel de, por supuesto, también en este nivel superior. Probando, muy interesante.